Te damos la bienvenida a nuestra guía en línea que te permitirá disfrutar sin preocupaciones de tu experiencia con Ryanair. En el improbable caso de que se produzca una incidencia en nuestras operaciones estas son las opciones disponibles. Ryanair es la primera aerolínea en puntualidad con más de 90% de nuestros vuelos con llegadas puntuales el año pasado. Comprendemos las molestias del retraso de un vuelo e intentamos hacer lo posible para minimizar el impacto de dichas incidencias. No obstante, en caso de incidencia haremos todo lo que esté en nuestras manos por mantenerlo informado. Empleamos mensajes de texto y correos electrónicos para mantener informados a nuestros clientes. También podrán contar con la ayuda de nuestro personal de asistencia en tierra. Si tienes cualquier pregunta en relación con tu vuelo puedes usar nuestro Flight Tracker para hacer un seguimiento del estado del vuelo o puedes enviarnos un tweet en arroba Ryanair Flights. Si tu vuelo se ha cancelado o sufrido un retraso de más de dos horas recibirás un correo electrónico donde se describirán tus opciones. Solo tendrás que hacer clic en los enlaces del correo electrónico para cambiar tu vuelo sin cargo adicional o solicitar un reembolso. Si tu vuelo se ha cancelado o ha sufrido un retraso de más de tres horas en la hora de llegada es posible que tengas derecho a una compensación. En caso de incidencia Ryanair contactará de manera proactiva con los clientes por medio de mensajes de texto y correos electrónicos para asesorarlos sobre sus opciones y sus derechos como pasajeros. Si te encuentras en el aeropuerto en el momento de producirse la incidencia también encontrarás folletos donde se explican tus opciones. Ryanair. Precios bajos sin complicaciones.